Hola, como siempre, espero que estén bien. No sé cuántos sepan que quien gane la gobernación en el 2024 tendrá la facultad de nombrar hasta tres jueces al Tribunal Supremo de Puerto Rico, porque ahora mismo hay una vacante y van a surgir dos más. ¿Y por qué esto es importante? Porque esos son los jueces que tomarán las decisiones que afectarán tus derechos. De esos jueces va a depender, por ejemplo, si se protegen tus derechos parentales sobre las pretensiones de otros de imponerle a tus hijos su forma de pensar. De esos jueces también dependerá la protección de tus libertades individuales, como por ejemplo, la libertad económica para emprender, la libertad de conciencia para decidir qué tratamiento médico recibir o no recibir, la libertad religiosa para no ser oprimido por el Estado, la libertad para expresarte sin ser censurado por pensar distinto, entre otras libertades. Con esto lo que les quiero decir es que el próximo gobernante por el cual tú votes tendrá un poder increíble, del cual dependerán las protecciones de nuestras más fundamentales y preciadas libertades. Por lo tanto, este deberá ser, a mi juicio, un tema central en la discusión política de cara al futuro. Como legisladora, presenté el proyecto del Senado 11-25 para establecer un nuevo proceso de selección de jueces que se fundamente en las capacidades profesionales de los candidatos a juez y no en su vinculación con los partidos políticos. Ahora mismo lo que ocurre es que el gobernante escoge sin ninguna otra consideración que no sea su entera y absoluta discreción. Por lo tanto, con la creación de la Comisión de Nombramientos a la Judicatura que propone el proyecto del Senado 11-25, se crearía lo que llamaríamos un tipo de filtro que le permitiría al gobernante seguir nombrando a los candidatos como dispone la Constitución, pero dentro de unos parámetros claros basados en los méritos de los aspirantes a juez. A mi juicio, aprobar legislación que nos permite establecer un proceso a favor de la meritocracia en la selección de jueces es un paso necesario, no sólo para la efectiva administración de la justicia, sino además para devolverle a la gente la confianza en el sistema judicial de Puerto Rico. Para la discusión de este tema, que a mi juicio es un tema que no ha perdido vigencia, he organizado el foro Nombramientos a la Judicatura, consideraciones para el futuro. Como panelistas nos acompañarán exgobernadores, exjueces, expresidentes del Colegio de Abogados y profesores de las tres escuelas de Derecho. La actividad se llevará a cabo el 20 de septiembre en el Senado de Puerto Rico. Aquellas personas que estén interesadas en asistir deberán confirmar su asistencia porque los espacios son limitados. Como siempre, los mantendré al tanto del trabajo legislativo. Gracias por ver el video.